¡Hola! ¿Qué tal? ¡Aquí estamos nuevamente sus amigos del grupo! ¡Pero Inmanente! ¡Para todas las chicas! ¡Que lo bailen! ¡Que lo bailen! Llegó el verano, ya comienzo la fiesta, son templando El sol y las palmeras, inventando una tonada Las chicas en tanquitas en la playa no se esperan Voy caminando, las chicas se aceleran, barmeneando Presumen que están buenas, yo buscando una manera Fuertes cosas y detalles para estar juntito a ellas Llego y que de pronto se me acerco una morena Trae una tanquita que sé que se vea bien buena Movimientos, ejercicios, aceleran mi cabeza No hay pa' donde ven si en todos lados hay belleza Mis amigos dicen, esa güera cachondea Está bien mamacita, no me había dado cuenta Que traiga más licor para que no pare de cachondear Ya se mueve la miente, nadie nos puede parar Chicas ardientes, vuelven loca a mi mente Simplemente me tienen impaciente y de repente Con este ritmo las chicas en tanquitas han vuelto loca la gente El mar es bello, el sol está perfecto Hermosos cuerpos que excitan solo al verlos Ya no hay peros ni pretextos Estamos decididos, ya no van a detenernos Llego y que de pronto se me acerco una morena Trae una tanquita que sé que se vea bien buena Movimientos, ejercicios, aceleran mi cabeza No hay pa' donde ven si en todos lados hay belleza Mis amigos dicen, esa güera cachondea Está bien mamacita, no me había dado cuenta Que traiga más licor para que no pare de cachondear Ya se mueve la miente, nadie nos puede parar Van invadiendo todo con su maravillosa anatomía Dioses de la tele que llenan toda tapa de revistas Sincronizando postes para lucirlas en fotografías Reinas encantadas que son estrellas en histografía Será que están en revolución, están maquinando un complot Será que están tomándose al mundo entero Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas en mis sueños, chicas en mis sesos Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas no dan un mundo feliz Chicas que pon con viajes a París Chicas friclas, chicas de flash Chicas Chanel de Gucci Gartier Hoy te lo digo yo Se lo roban el corazón Hoy te lo digo Y que se escuche nuevamente el grito de las chicas En la pasarela Son las princesas de telenovela Siempre lucen perfectas Con sus noventa, sesenta, noventa Y nos enloquecemos Con sus maravillosos coqueteos Por orientar en su juego Somos peores cuidando su reino Será que están en revolución Están maquinando un complot Será que están tomándose al mundo entero Chicas por arriba, chicas por abajo Chicas que vienen por ahí de todos lados Chicas en mis sueños, chicas en su sesos Chicas que tienen lo que nosotros queremos Chicas no dan un mundo feliz Chicas que pon con viajes a París Chicas que están en mis sueños, chicas de flash Chicas Chanel de Gucci Gartier Hoy te lo digo yo Se lo roban el corazón Hoy te lo digo Eh, 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 oh 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 Y le va saludos de pa' todo El staff de Disponhovi Live Menos pa' el Richard Porque no se le va al pie Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un track muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no va rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tus brasier Que en verdad tengo ganas de arrancar escalita Te toqué Te toqué Con la línea que va al sur Puede ser más rápido Y te dije Mirándote exaltado Uh, oh, uh, oh Uh, oh, uh, oh Uh, oh, uh, oh U, oh, uh, oh los vidrios está bien, ahora hace calor y la música suena bastante bien, te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor, ahora hace calor y la música suena bastante bien, te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor, ahora hace calor y la La música suena bastante bien, te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien, te juré por mi amor que en verdad la vamos a pasar mejor ¡Gracias por ver el video!